una vez que está grabado el DAO necesitamos crear bueno para empezar un main que es donde vamos a llamar a las funciones o a nuestros formularios pero antes necesitamos forms en la carpeta forms de formularios vamos a crear distintos formularios los cuales van a cumplir con la función de agregar o borrar ahora como queremos que salgan en dos ventanas diferentes tenemos que crear primero el formulario de bueno en este caso es add asistencias y delete asistencias después de eso cada uno va a ir en una ventana una va a ser especialmente entonces va a ser el main form 1 y el otro va a ser el main form 2 y después de eso sólo hay que instanciar a las dos pero bueno vamos a empezar cerramos este y abrimos este 4 nuevos el primero se va a salvar como buenos ya no va a ir en vamos y este es ad asistencias asistencias form punto java ya está el siguiente se va a llamar el bueno como dije este va a ser para instrucción bueno en la ventana donde vamos a meter el primero así que se va a llamar y el siguiente lo vamos a guardar como main form 2 punto java entonces primero en el de ad asistencias form lo primero que vamos a hacer es importar bueno hacer la patetería de los formularios que es esta carpetita entonces hacemos package y en punto y con punto vamos 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 hay que importar import y apax punto swing punto y internal frame punto y coma ah el internal frame es el que vamos a utilizar para la ventana para la ventana que va a estar dentro que va a ser donde vamos a registrar los datos después import javax punto swing punto y panel punto y coma import javax punto swing punto punto y punto y punto y coma punto y coma hay que hacer otro import javax punto swing punto y cual falta ver por empezar estos son los componentes que van a ir dentro de la ventana que estamos utilizando para el registro ya tenemos el panel la etiqueta falta el campo text field text field y falta otro que va a ser el import javax punto swing punto y button 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 diablos button punto y coma y ahora lo que tenemos que hacer es importar pero vamos a separarlo para que se distinga que es de que la primera parte esta es acerca de todo lo que va a llevar y contener nuestro formulario y lo de abajo son bueno vamos ahora a importar las partes que nos van a permitir guardar una acción y que la realice cuando reconozca un evento así que import import lleva punto awt punto event ah event punto y el primero es action listener y después el import import java punto awt punto event punto action event punto y coma ahora lo que debemos importar es el dado y el dato import one punto icon punto model punto dao en este caso como solo tenemos un dado y un bueno del dado no entonces si hay que implementarlo bueno importarlo sería asistencia dado sí así punto y coma aquí es esto dios wow todo lo que he usado bueno ahora como salgo de aquí es que haya ahora hay que importar también el tteo import one punto icu punto model punto dto punto asistencias dto punto y coma y bueno lo mismo tendríamos que hacer para este porque los dos van a ocupar las mismas herramientas pero primero vamos paso a paso ahora hay que dar la presentación como este que es este bueno hay que definir el nombre de la clase el autor y el copyright pero podemos hacerlo fácil entonces lo que hacemos es entonces aquí sería primero clase es ah clase clase es add add uy que estoy diciendo control z control z add asistencias form después bueno el autor autor y soy yo me marco mal listo pero por qué pum 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 yo creo que yo con este disco ya me marco mal en el comentario bien autor y el copy copyright que es este pongámono en 2015 ya estamos en 2015 y el autor pedro kevin león león bueno bueno después de hay que definir la clase como public class la clase se llama add ad asistencias form va a y esto es lo que va a heredar de y internal frame porque va a ocupar un internal frame abrimos y cerramos y empezamos bueno ahora lo primero que debemos declarar es un bueno lo que vamos a utilizar en este caso como es un private g label primero es la etiqueta y esta se va a llamar bueno es la del título lbl label title lbl title después después un private g panel que va a ser el panel y este es el variador main panel el label title t ah después declaramos otro private la variable private g label ah control z private g label y va a ser la etiqueta de cada uno de los componentes que estamos utilizando ah fecha ahora inicio de término parcial y grupo entonces sería g label lbl y primero lo que ocupamos es fecha fecha punto y coma otro private g label lbl el segundo de fecha era hora de inicio hora ah hora hora dios ah hora inicio punto y coma y ahora es un private g label lbl hora de término punto y coma private g label lbl y cual nos falta ver notitas ayúdenme un parcial parcial y un private g label lbl grupo punto y coma entonces ya creamos todas nuestras etiquetas las que van a estar dentro del internal frame para añadir asistencias y cada una de estas dice que dato bueno enfrente vamos a agregar un campo de texto en el cual va a insertar el dato pero esto es como el indicador es como un pequeño letrero que dice que va a donde o para indicar a quien nos estamos refiriendo si como si fuera un cuadro de texto pero que no se puede cambiar bueno ahora ya acabamos de hacer los label y hay que hacer los text field campo de texto entonces hacemos un private g text field y hay que poner por ejemplo aquí lo definimos como es text field txt y ponemos fecha fecha punto y coma ahora es un private g text field y un txt hora de inicio hora de inicio punto y coma el siguiente va a ser private g text field hora y un private txt y un private txt parcial parcial punto y coma y un private g text field grupo grupo donde coma bueno ya acabamos de declarar en esta parte el bueno el título después el main panel las etiquetas los campos de texto pero nos falta algo el botón que va a ser el que va a guardar el campo bueno y ahora sigue un private g botón y este es la llamada bueno btn save asistencia punto y coma ahora definimos el public ad asistencia form definimos su propiedad de tipo cadena de caracteres bueno de caracteres string title title creo que algo está abrimos cerramos ya bueno ahora abrimos cerramos y aquí vamos a continuar ahora lo que vamos a hacer es bueno se supone que aquí debemos hacer un init components que significa initialize components inicializar y bueno para evitar un error este debemos de poner aquí un super ah control z super title coma tru 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 y un punto y coma ahora ahora debemos de hacer el public void init components y bueno pero bueno bueno para que no se confunda que se distingan aunque son dos palabras diferentes abrimos abrimos mayúscula inicializar es mayúscula init components y abrimos abrimos cerramos abrimos llave y aquí es donde vamos a empezar con todo lo importante que debe de llevar al inicializar los componentes ahora para inicializar los componentes lo primero que debemos hacer es definir que es lo que va a pasar cuando le den el botón cerrar entonces hacemos un set default close operation creo que lo que se llama close 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 aquí está set default close operation y vamos a poner que un dis dispose on close dispose on close que va a ser la función que va a realizar cuando el usuario dé clic en el botón ahora vamos a declarar la posición inicial donde va a estar la ventana sería set size ah no este es el tamaño y aquí le ponemos que sea de 700 coma 500 así está bien y le damos un punto y coma le vamos a decir ahora sí donde se localiza con un set location location y vamos a decir que se ubica en la posición 0,0 para que esté en la esquina inferior izquierda no esquina superior izquierda perdón y bueno después de esto tenemos que seguir definiendo las más propiedades ahora tenemos que decir que bueno va a ir vamos a ir asignando componente por componente su localización y la propiedad de posición empecemos con la primera sería lbl title es igual a new g label g label y aquí abrimos paréntesis vamos a indicar sus propiedades primero va a ser el nombre que en este caso va a ser asistencias va a ser el título luego ponemos una coma y ponemos g label punto center para decir que va a estar centrada esta etiqueta punto y coma ahora decimos lbl title punto set bounds set bounds que es como decir asigna los donde las medidas van a ser cero coma diez coma trescientos coma veinte según entiendo la primera y la segunda indican la posición xy y la tercera y la cuarta indican los algo así como en que parte va a estar y un punto y coma ahora vamos con lo que sigue que es un main panel entonces hacemos main panel es igual a new gpanel gpanel aquí ah no esto está mal perdón porque este gpanel no lleva contenido se pone un punto y coma y este es especial porque pondremos main panel punto set layout layout y vamos a hacer que sea null oh lo puse null ahí está perfecto vamos con main panel seguimos entonces con label y la primera que deberíamos de hacer es la de fecha label fecha es igual a new y label donde esto se va a llamar fecha fecha y aquí ponemos punto y coma ahora vamos a decir label fecha punto set bounds y aquí vamos a poner las posiciones o límites que van a restringir esta etiqueta si en este caso 20 coma 100 coma no 25 20 50 ya salí inicio 20 ahora ya que hicimos el de fecha y el de hora de inicio debemos de hacer el de hora de término entonces sería lbl hora de término y eso va a ser igual a new y el label aquí donde va a ser hora de término dos puntos punto y coma lbl hora de término punto set pounds donde este va a ir aumentando gradualmente solo en la segunda medida para ir bajando en el eje de las yes en posición 20,110 coma 100 coma 25 ups un punto y coma y ya quedó ahora sigue la que sigue lbl a ver fecha o inicio del término grupo 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 no primero era parcial ya vi parcial es que arriba me lo decía parcial bueno bueno entonces continuamos lbl parcial es igual a new yield label y iguales comillas aquí sería el parcial parcial dos puntos dos puntos bueno ahora después de este es un lbl parcial punto set bounds y bueno nuevamente vamos a declarar las posiciones tres gran 20 coma la segunda se le va a aumentar 30 entonces 140 por aquí tengo una separación pequeña coma 100 coma 25 punto y coma y sigue lbl grupo que es el último es igual a new yield label donde vamos a definir que adentro ah bueno que se va a llamar grupo dos puntos ahora decimos lbl grupo punto set bounds set bounds y bueno van a ser valores casi parecidos 20 coma el último aumenta 170 coma 100 coma 25 cerramos y un punto y coma bueno aquí termina la parte de las etiquetas ya definimos todas las etiquetas la posición de sus límites y que nombre van a llevar ahora después de que hicimos las etiquetas tenemos que hacer los text field entonces vamos a empezar con txt fecha fecha ese es fecha y eso va a ser igual a new y text field en este caso no va a ir nada porque es un campo donde el usuario va a escribir así que no tenemos que poner nada definimos sus límites txt fecha put set bounds dentro de los set bounds vamos a definir los límites como 130 porque le estamos aumentando porque uno está en la posición inicial y el otro se va a ir recorriendo hacia la derecha para que no estén una sobre otra 130 coma 50 coma esto debería ir con 140 si 140 y 25 punto y coma y así hasta hacer las demás empezó entonces el siguiente sería txt ahora de inicio vamos a decir que es igual a new y textfield abrimos cerramos punto y coma vamos al que sigue y es txt ahora de inicio punto set bounds donde decimos que va a ser en la posición 130 130 coma aquí aumenta 30 entonces 80 coma 140 coma 25 la única que está cambiando es la segunda porque va a ir bajando están bien ubicadas en una posición y de ahí van a ir bueno van a ir yendo para abajo en la posición del eje de las 10 creo bueno ahora para que se distingue la separación los labels ahora el que sigue es txt ahora de término es igual a new y textfield vacío coma txt ahora de término plus set bounds decimos que este va a ser de 30 coma 110 coma 140 coma 25 punto y coma ahora va al siguiente txt parcial es igual a new y textfield vacío vacío punto y coma ahora txt parcial punto set bounds abrimos el ramo si es 130 coma 140 coma 140 coma 25 punto y coma el que sigue es txt grupo es igual a new new y textfield abrimos cerramos punto y coma el que sigue txt txt puntos y pounds este decimos que va a estar en la posición 130 coma 140 no 170 coma 140 coma 25 un punto y coma y cerramos esto ahora ahora ya definimos primero la etiqueta principal que es nuestro título asistencia el main panel que es donde vamos a ir trabajando las etiquetas fecha hora de inicio hora de término parcial y grupo y los textfield o campos donde va a escribir el usuario que es fecha hora de inicio hora de término parcial y grupo bueno bueno entonces ahora lo que debemos de hacer ah falta el botón btn save es igual a new jip button y le vamos a poner este en este caso si tiene la propiedad caption creo que se llama que es cuando tu le pones un nombre en este caso va a ser save o bueno más fácil en español guardar asistencia muy fácil guardar asistencia y le ponemos un punto no hay que abrir porque aquí es donde va a ir nuestro action listener antes del action listener hay que definir los límites que va a tener este pero entonces bueno eso lo emitimos primero y lo único que vamos a hacer es poner btn si resistencia punto set bounds set bounds por qué bueno si set bounds y bueno eso va a estar en la posición 180 coma 190 coma que otro lo podemos poner aquí 140 coma 25 no pero si va a chocar bueno bueno aquí hay que cambiar 150 y aquí un 30 y guardamos control s bueno ahora si este aquí un punto y coma aquí me falta un punto y coma igual lo puedo marcar error y sigamos entonces aquí lo que no más será un btn asistencia bueno pero aquí es punto ad no si primero es ad acción distener aquí no es un paréntesis y decimos decimos que decimos que va a haber un new action listener new action listener y aquí vamos a abrir las llavecitas porque aquí vamos a meter el action listener aquí falta un paréntesis abrimos a ramos y decimos este aquí decimos que es un public void action performant action performant action event ah event 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 para llamar al evento después decimos que y decimos que abrimos y decimos btn asistencia on click y decimos que va a ser esto el event el event control y control es un guarda entonces aquí nomás ponemos un punto y coma ahora también hay que cerrar esto que fue nuestro paréntesis general que se abrió en el action listener y esa parte ya quedó ya tenemos el botón save asistencia guardamos ahora decimos que hay que añadir todo al main panel entonces decimos main panel punto add y aquí dentro iría el lvl title ya añadimos el title punto y coma hay que ir main panel punto add las demás etiquetas que serían bueno habría que hacer esto muchas veces entonces lo que podemos hacer es esto bueno ya mejor no lvl title después seguía fecha ya añadimos la fecha y sigue main panel punto add punto a lvl l ahora de inicio ahora de inicio lo cerramos y decimos main panel vamos a añadir add lvl ahora de inicio ahora de inicio ahora de inicio ahora main panel punto punto add lvl parcial punto y coma main panel punto add punto ahora hay que hacer un lvl grupo y con esto triados los lvl ahora hay que añadir al main panel los textfield ahora hay que añadir main panel punto add y aquí vamos a añadir el text bueno el textfield text fecha punto y coma ahora main panel punto add y ahora text ahora de inicio punto y coma main panel punto add y ahora aquí text hora de inicio ah no hora de termino después de esto va main panel punto add y aquí vamos a añadir el parcial ah text parcial ahora abajo va a ir main panel punto add y aquí un txt grupo ahora aquí vamos a añadir también el botón que acabamos de hacer main panel punto add y aquí va a ir el botón btn si asistencia bueno después de esto ahora hay que añadir esto a un panel principal por lo cual ponemos add y aquí main panel ya quedó ya le añadimos todo bueno eso es toda la primera parte bueno entonces ahora después de esto tenemos que crear el evento que vamos a utilizar que es el de guardar la asistencia entonces lo dejamos arribita y empecemos entonces definimos un public void ptn si para asistencia a un clic entonces este va a ser el evento ahora decimos que esto va a contener el action event action event y esto va a ser el ebt después de esto podemos empezar con todo lo demás ahora como vamos a estar trabajando con cadenas de caracteres vamos a decir que va a ser string y aquí hay que decir bueno es que va a ser el tipo de string pero primero va a ser el primer campo va a ser la fecha fecha entonces le pone que esto va a ser igual a txt fecha punto get text get text ahora mismo cerramos punto y coma y ese es el primero así tenemos que hacer los demás para decir que primero vamos a trabajar con bueno un string vamos a convertir todo a caracteres y después vamos a decir en este caso es el primer campo fecha después decimos que lo va a obtener va a obtener el texto del campo el text fiel txt fecha entonces después el segundo campo es string hora de inicio es igual a txt hora de inicio punto get text get text abrimos cerramos punto y coma el tercero string ah está aquí me equivoqué es que primera hora de inicio hora de inicio aquí va a ir hora de término aquí va a ir hora de término es igual a txt hora de término punto get text al cuarto va a ser string parcial string parcial string parcial es igual a txt parcial punto get text abrimos cerramos punto y coma y con esto obtuvimos bueno estamos jalando los datos que va a contener el text fiel ahora vamos a validar que ningún campo esté bueno que los campos no estén vacíos entonces decimos if abrimos cerramos era uno cerramos y decimos if el primero if fecha punto is empty empty está vacío y hora de inicio hora de inicio punto is empty y hola otra sigue a ver aquí me falta un grupo si es cierto es string grupo si va a la txt grupo 2g text bueno ahora aquí nos quedamos en hora de inicio hora de término hora de término punto is empty y parcial punto is empty y grupo punto is empty bueno aquí antes iban bueno se supone que debe ir esto para decir que el campo está vacío empty ahora aquí vamos a decir que es lo que va a hacer definimos que esto está dentro del save asistencia un clic esto es lo que va a pasar cuando nosotros demos en save asistencia primero va a jalar en base al text field va a jalar los datos del text field luego va a validar que no estén vacíos luego tendremos que mandar otra instrucción en un try catch para evitar un error abrimos abrimos y aquí ponemos un bueno esto lo vamos a hacer más por acá para evitar confusiones y hacemos un try decimos try ahora aquí vamos a decir que del tipo entero bueno bueno para empezar tenemos un dato o un registro que estamos trabajando que es de tipo numérico que sería el parcial porque lo estamos manejando como 1, 2, 3, 4, 5 entonces ese es el que necesita ser convertido entonces decimos int parcial val que va a ser la nueva variable va a ser igual a va a ser igual a integer punto parse parse int y aquí parcial bien punto y coma ahora aquí mismo vamos a instanciar tanto el dado como el DTO entonces vamos a decir asistencias dado es igual a new new asistencias dado punto y coma ah tengo un error bueno asistencias dado mmm mmm el error tengo que asignar una variable porque estamos instanciando el dado y el DTO asistencia DTO DTO es igual a new asistencias DTO punto y coma así que lo que tenemos que hacer aquí es un un sencillo DTO punto set fecha 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 ah no 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 ay me equivoqué punto set fecha beneficis va a ir la variable donde estamos obteniendo que sería fecha y aquí un punto y coma ahora el siguiente va a ser de teo punto set eso el punto set y aquí irá el segundo que será ahora inicio ahora de inicio ahora de inicio dentro paréntesis ahora ahora inicio aparte va a ir de teo punto set ahora el término término entre paréntesis va a ir ahora de término ahora esto lo estamos haciendo para decir que en esta partida asignamos decimos que el dt o al guardar bueno cuando damos clic en el botón salvar asistencia va a decir va a ser en automático primero va a jalar los datos de los text field va a comprobar que no estén vacíos después bueno esta es una parte que debe de hacer un track catch porque en este caso va a convertir este que es un número instanciamos para decir que lo puede asignar ahora decimos asignan el dt o la fecha con el valor de fecha el único que está siendo convertido es el que sigue que es de teo punto set parcial 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 entre paréntesis parcial parcial pero como aquí lo transformamos entonces sería parcial vale parcial vale parcial o valor del parcial o valor del parcial entonces punto y coma el siguiente sería de teo punto set este grupo grupo y aquí fácilmente ponemos un grupo porque se nos ha sido transformado porque no es un entero está coincidiendo con que es tipo parchar en la base de datos y aquí sería un tipo string bueno ahora veamos que no tengamos error bueno aquí lo único que fue un poquito mal fue que cada vez que inició una segunda palabra necesitamos tratar de separar eh fuera de esto creo que ya quedó de teo set si creo que hasta aquí va bien salvamos ahora decimos que va a ser un dado punto de create create entre paréntesis el de teo significa que en él va a acceder y va a crear lo que hicimos en el de teo punto y coma y bueno aquí viene lo complicado el ca ahora aquí lo que podríamos hacer porque aquí es en el caso en que si se cumple pues mandar un mensaje con un job de un paint para que se vea bien pero entonces significa que tendríamos que importar aquí arriba el job de un paint entonces importemos entonces aquí iría a un para que darle aquí import y ahora si podemos utilizar la herramienta del job de un paint entonces aquí vamos a mandar un job de un paint en caso de que se haya creado entonces iría aquí opción paint y opción paint punto show mesa dialog con eso estoy diciendo que muestro abrimos y cerramos punto y coma y aquí vamos a decir que este mensaje va a decir este bueno en caso de que esté fallando esto vamos a utilizar el catch pero mientras esto es en caso de que sí entonces diríamos este asistencia salvada exitosamente exitosamente y ponemos un encripto feliz o algo wow que felicidad bueno ya en caso de que si la guarde después de eso hay que hacer un dispose dispose dispo abrimos cerramos punto y coma y ya quedó nuestro try que está diciendo que cuando eso se cumpla va a servir y cuando no es el problema ahora va el catch salvamos así no bueno ya decimos que va a ser el catch entonces va a ser catch excepción excepción ex y aquí vamos a escribir un system punto out punto print ln y vamos a decir en caso de que no se esté cumpliendo que el parcial bueno que es el más común quizás está mal es sólo un distintivo ahora ya nos quedó el catch ah el punto y coma importante salvamos ahora después de nuestro if va a ir nuestro else que pasará en caso de que eso no se cumpla entonces ponemos else ahora decimos que en caso de que esto no suceda va a ir un y option pain y option pain suben así y option pain y este option pain va a tener un mensaje punto show message dialog ahora aquí vamos a decir keys y vamos a decir todos los campos son requeridos eso en caso de que no pase la validación de que todos los campos están llenos en este caso nuestro sistema pide que todos se sean bueno que todos los campos sean llenados y bueno con eso terminamos esta partecita ahora hay que ver salvo cerrar pero ahorita vamos a checar donde faltó control s bueno ya quedó la primer parte que es el como se quita eso como se quita eso mmmm salvamos y bueno ya quedó la primera parte ahora de una vez para que no se me olvide y es más fácil en vez de hacer el main form que es donde voy a meter esto porque está la ventanita dentro de este voy a hacer el delete asistencias form porque es muy parecido a este casi en todo así que me voy a basar un poquito entonces lo primero que tengo que hacer es bueno la presentación entonces aquí le voy a poner este clase delete asis existencias form después va a ser después va a ser autor es Pedro Kevin León después de esto va a ir otra línea donde va a ir el copyright copyright que vamos a tener 2015 ya ahora empezamos con la clase lo primero que debemos de hacer es importar bueno en base a esto debemos de a la paquetería donde vamos a estar redirigiendo los formularios es package ym.icom.model no punto forms forms punto y coma salvamos y ahora vamos a importar import import javax punto swing punto y internal frame punto y coma import javax punto swing punto y coma import javax punto y veis punto y fin y pain y pain y pain y pain gpanel vamos a ver, a gpanel import javax.swing punto gbutton import javax.swing.gtextfield ahora punto y coma, y bueno, esos son los componentes, no, nos faltó el más importante, aquí puse este, goption print, entonces vamos a ponerlo, que es este, javax.swing punto g, ahora entiendo por qué era tan corto, import javax.swing punto goption paint, 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 ahora hay que importar el action listener y el action event, import java.awt.event, si era event, si llaman, si gron, event, punto action listener, punto y coma, y el import java.awt.event, punto action event, punto y coma, después del action event, según yo hay que importar los dao y el dto, un dao y el dto, bueno, import javax.wing punto icu punto model, punto dao, punto asistencia dao, punto y coma, punto y coma, bueno, esas son todas las cosas que debemos importar, ya está la paquetería, donde están nuestros formularios, ya están los componentes, componentes, g internal frame, label, panel, botón, text field, oh, que me fallo, ay, acabo de ver ese error, que bueno que releo todo, el javax.swing, goption paint, para mensajes, claro, en try catch, y el action listener y el action event, para cuando demos el click, grabar el evento, y que lo realice, en caso de que pase algo, ahora, asistencia dao, y asistencia dao, y asistencia dao, ya está, y podemos empezar con esta clase, lo vamos a definir como, bueno, bueno, primero, bueno, esto lo vamos a definir como public class delete, asistencia dao, asistencia dao, y bueno, después de que heredamos, que pasaba, ah, hay que definir todo, que cansado, bueno, entonces la primera parte sería, private, you label, y esta se va a llamar, cool, bueno, lbl title, lbl title, la siguiente, bueno, es que es el, el título, en ese orden, luego van, los campos que vamos a utilizar, su, respectivo, este, text field, y el botón, pero en este caso, lo único que vamos a utilizar, es un prepaid, y el label, y en este caso, va a ser, lbl, id, asistencia, y por lo mismo, vamos a usar un private, y label, y text field, en este caso, solo estamos ocupando esto, porque, con solo el id, vamos a poder borrar un artículo, aquí sería, text, txt, id, asistencia, punto y coma, y bueno, el private, g, gbutton, que va a ser, ptn, delete, asistencia, punto y coma, bueno, en esta parte ya quedamos, bueno, ya quedaron declarados los cuatro primeras, que van a ser los cuatro que vamos a utilizar, y lo único que nos faltaría sería, mmm, bueno, definir el botón, descomponente, y ya, bueno, vamos a hacer, salvamos, bueno, ahora vamos a hacer un, public, delete asistencias, donde, bueno, en este caso, vamos a decir, que va a ser un string, title, donde, bueno, va a ser parecido a este, a esta parte, donde definimos aquí, donde está, aquí, decimos super title, title, y inicializar componentes, es lo mismo que tenemos que hacer, porque lo único que estamos diciendo es que, bueno, en este caso, los valores son verdaderos, super title, y ya, entonces hacemos un super, title, ah, no me acuerdo si era mayúscula, no, eran minúsculas el super, y ya title también, y, bueno, era un coma, true, coma true, coma true, lo escribí en maestro, y ahora si un punto y coma, y aquí el, init, components, init, components, abrimos, cerramos, punto y coma, y, hasta aquí estamos, en esta parte ya estamos llegando, hasta donde deberíamos, porque lo único que estamos haciendo, como aquí, es decir, que inicialice, los componentes que estamos teniendo, después de ahí, dejamos que se cierre la llave, del public, bueno, el pequeño public que abrimos, ah, en este caso es este, y en este caso es este, ya dejamos que se cierre, y vamos a seguir escribiendo, es solo una pequeñísima parte, entonces, como aquí se muestra, vamos a, ahora si, inicializar los componentes, en este caso, nuestros, bueno, el, bueno, nuestros labels, nuestros text fields, y nuestro botón, después añadirlos, y después decirle, que va a pasar, cuando dé un clic, entonces hagamos, ahora vamos a hacer el public, void, init, components, vamos a inicializar, los componentes, que, bueno, con los que estamos trabajando, lo primero que hay que hacer, es decir, que es lo que va a pasar, cuando esta ventana, bueno, cuando el usuario, le den el botón, o le den clic, en el botón cerrar, entonces vamos a decir, set, default, era a ver, set default, close operation, donde vamos a, close, operation, donde vamos a decir, que cuando inicializa, bueno, que cuando el usuario haga eso, vamos a decir, on, close, y ya, esa es la primera parte, la primera parte que tenemos, es que inicializar, ahora el set size, donde vamos a decir, bueno, las dimensiones, de la ventana, bueno, en este caso, hay que ver, que no concuerden exactamente, con las otras, para que se distiga, que son dos ventanas, entonces, veamos, de la otra, es 700 y 500, en este hay que poner, de este, 800, coma 600, nos vamos a ir basando en esto, para que, se parezcan los formularios, y no choquen los datos, significa, que una ventana, esté en esta parte, y otra esté en esta parte, sin tener, que encimarse una sobre otra, sería molesto, estar moviendo una y otra, bueno, cerramos, y ahora, set, location, esto es muy importante, tenemos que ver, donde vamos a localizar, en que, coordenadas, XY, vamos a localizar, en este caso, era 0 a 0, en este punto inicial, cerca del icono, de la S de sublime, entonces, vamos a ponerle, que tal un, 140, no, a ver, si un, no, un 100, 100, un 100, 100 para X, y 0 para Y, 100 más 0, entonces, donde estoy, ah, 100, 5 más 0, 5 más 0, aquí estoy, donde estoy, ah, ya, entonces, vamos a poner, 100, 0, ya están las coordenadas, de location, después de, set location, ya dijimos, que en 100, 0, ahora, bueno, lo único que vamos a, cambiar en este caso, es que aquí, estamos utilizando, el, el, bueno, primero hay que hacer, esto, title, que va a decir, este, en este caso, el título, eso lo podemos hacer rápido, solo tenemos que hacer un, bueno, saltamos un tito, para que no se confunda, así como en el otro, nos saltamos para separar el código, creo que se llama, intentar código, algo así, o creo que eso es ir comentando cada parte, pero en este caso, vamos explicando, paso a paso, entonces, lvl title, es igual a new, glabel, donde la glabel, va a tener, bueno, en este caso, el valor de, pues, cuánto será, bueno, es, sobre el nombre, si es cierto, asistencia, como en este caso, y, bueno, vamos a decir, en qué posición va a estar, entonces, vamos a decirle, glabel.center, me gusta que las etiquetas, estén en el centro, y, bueno, esta es la primera parte, ahora hay que decirle, lvl title, .setbounds, setbounds, y, aquí hay que darle sus valores, en este caso, vamos a hacer que se parezca a la otra, que decía, que los valores son 0, 0, 10, 320, 0, 10, 320, serían los límites, aquí igual, 0, 10, 300, 20, ya están los límites, ahora, en este caso, lo único que queremos hacer, es que, esta, sea la posición que varía, decir que no esté aquí, sino que ahora esté aquí, donde está el mouse, y aquí, entonces, bueno, ya acabamos esto, ahora hay que integrar el main panel, el main panel, lo único que tenemos que hacer es, bueno, damos un espacio, main, panel, creo que no lo había declarado, bueno, es como este, main panel, con razón, no parece, es que no lo he declarado, ni el LB title, bueno, el LB title, sí, pero el otro no, private, y, panel, y panel, y sería, main, panel, un punto y coma, control S, salvamos, ya está bien, ahora sí corregido, no me había dado cuenta de eso, bueno, ahora, como ya estábamos aquí, tenemos que hacer el main panel, y decimos que main panel, es igual a new panel, new, panel, no recorrecido en mayúscula, el pen, ah, era G panel, con razón, bueno, G panel, es igual a new, G panel, G pane, G pane, J panel, ahora, después de que decimos, el J panel, decimos, en este caso, a no, en este caso, me equivoqué, porque como aquí notamos, el G pane, va, abierto cerrado, porque en este caso, no lleva ningún dato adentro, y bueno, propiedades, main panel, punto set, layout, y en este caso, vamos a decir, que va a ser, nudo, valor nudo, bueno, después de que hicimos este, en este caso, tomamos, distintos valores, tomamos, fecha, hora de inicio, hora de término, parcial, grupo, y bueno, en los textiles, igual, pero, en este caso, no tenemos por qué utilizar esto, porque ni siquiera vamos a utilizar todos estos datos, no es requerido, entonces, lo único que hacemos es, un, pequeño, lbl, id de asistencia, es igual a new, id de asistencia, bueno, el identificador de la asistencia, y después del identificador ya no es necesario poner lo demás solamente estos los vamos a omitir, todos estos entonces solo pusimos ese y nos vamos con el text field ah, pero antes hay que darle sus límites entonces nos pusimos 20, 50, 100, 25 vamos a copiar esos para que sean similares entonces ID asistencia en dos puntos y aquí lbl, ID asistencia .setbounce y hay que darle sus valores que serían este 20, que ya no lo recuerdo bueno, 20, 50, 125 20 coma 50 coma 100, 25 lo cerramos y nos vamos al que sigue lbl ah no, en este caso es txt ID asistencia es igual a new g textfield g textfield donde el textfield no va a tener nada porque como recordamos el usuario va a ser el que va a escribir y decimos que txt ID asistencia .setbounce donde le vamos a dar los límites en este caso ese trabajaría muy diferente en este caso vemos la comparación aquí le subimos 110 en una medida 110 ese se quedó igual porque está en la misma posición respecto al eje yes si bien estoy si y bueno en este entonces hay que copiar estas para tener un ejemplo ya 130 130 50 140 25 entonces los copiamos 130 50 140 25 si estoy bien si si bueno ahora lo único que tenemos que hacer es igual el botón pero antes punto y coma btn deleta asistencia en este caso hoy si se me olvida es muy costoso para mi es igual a new g button decimos que ese g button va bueno primero vamos a poner su caption que es la propiedad donde dice su nombre entonces le vamos a poner aquí borrar asistencia después de que borramos la asistencia además es un poquito más sencillo ahora decimos que el botón de deleta asistencia va a tener unos límites como si le ponemos un set bounds porque va a cumplir con ciertos límites en este caso podemos igual copiar estos un poquito para que sean 170 180 160 170 coma 130 150 no 120 y 10 120 y bueno aquí si 20 y una punto y coma ahora después de esto aquí viene la parte difícil porque tenemos que utilizar el action listener y el action performance entonces lo único que vamos a decir es que haya action listener que aprenda esa acción entonces btn btn asistencia punto punto ad action listener donde el action listener va a contener una nueva bueno new action listener y en este caso se abre y cierra según entendido action listener el primer paréntesis no lo estamos cerrando aún porque eso va a englobar a todo entonces decimos abajo llave y decimos public void action perform action action perform action perform y después decir que el action perform ah era una minúscula perdón por razón una marca buenas action perform perform y donde decimos que super perform que va a contener el action event en este caso va a ser el action event que va a ser de la variable abt bueno pues si bueno aquí le puse una variable le puse ebt pero podría poner otra no si el ebt para evitar problemas porque me confundo mucho y un punto y coma en este caso hay que cerrar bueno cerramos el paréntesis no hay punto y coma era abrir y en este caso aquí adentro vamos a poner el bueno vamos a definir lo que va a pasar que es onclick y vamos a decirle que sea el evento en este caso va a ser btn de la asistencia onclick cerramos punto y coma si era punto y coma si bueno que yo sepa si a ver abrimos cerramos punto y coma ah si me falta el ebt para decir que el evento que va a contener es el de ahí arriba el action event bueno después de esto ya nos quedó hasta aquí al parecer vamos hasta aquí y después de este paréntesis un punto y coma dejamos tres espacios para que se distinga la separación de de nuestro código y entonces ya vamos en esta partecita ahora lo que hay que hacer es añadir todo al main panel entonces primero lo que vamos a hacer es un main panel punto add y vamos a añadir lo primero que hay que añadir es el título lvl title lo añadimos punto y coma main panel ahora van las etiquetas secundarias en este caso el lvl id de asistencia punto y coma después vamos a añadir los textiles main panel punto add y aquí un txt id asistencia después del id de asistencia hay que añadir el botón main panel punto add en este caso va a ser btn es el primero porque el segundo aún no metemos el método ahí ni siquiera tiene código ni siquiera lo hemos hecho por empezar bueno después de que añadimos los cuatro en este caso no estamos ocupando tantas cosas por eso me gustó hacerlo después el borrar que el agregar lo único que tenemos que hacer es decir que todo esto se añade al main panel todo entonces decimos add punto main panel aquí ya no estamos diciendo main panel punto add estamos diciendo add punto main panel ya ni siquiera estamos diciendo que lo añada al main panel sino que el main panel lo añada a lo que estamos trabajando en el internal frame en este caso ya quedó hasta aquí y lo que nos faltaría sería la acción del evento en este caso lo único que tenemos que hacer es ver las indexes que no nos esté faltando nada hasta el momento no entonces lo que hay que hacer es empezar con el el siguiente pedazo de código entonces hasta aquí ya se cerró un pedacito de capítulo por así decirlo y trabajemos aquí después de que hicimos el add main panel lo que tenemos que hacer bueno ya cerramos aquí ya cerró y lo que tenemos que hacer bueno lo voy a poner más junto porque me tardo mucho bueno y aquí lo que tenemos que hacer es definir el evento como un action action event entonces decimos public void y que sea btn delete asistencia un click decimos que esto va a ser del action event ebt y comenzamos ahora ya dijimos que va a ser del ebt ahora hay que definir todos estos en este caso solo vamos a definir uno de donde va a conseguir entonces en este caso sería string id de asistencia porque me lo reconoce mal creo que debe ser por el error de minúsculas si el error de minúsculas la primera la tiene que reconocer id de asistencia string id de asistencia es igual a new estoy bien es igual a el txt si es cierto txt id asistencia punto get text text abrimos cerramos punto y coma después de que ya obtuvimos el texto de esta nos damos cuenta que en este caso todos son string pero esta no lo es este es un tipo bueno lo estamos manejando como es un id y es auto incrementable y es autonumérico entonces son números significa que lo que tenemos que hacer es una conversión pero primero hay que hacer el if decir si eso está lleno entonces empecemos con el if decimos bueno decimos que en este caso en este caso son cinco campos pero nosotros solo vamos a trabajar con uno porque solo tenemos el id entonces decimos if aquí vamos a indicar que va a ser el id de asistencia id de asistencia punto is empty está vacío bueno aquí solo es ese y entonces hay que decirle que es lo que va a ser ahora decimos que si es empty que va a pasar primero hay que hacer una conversión decimos int id de asistencia así pero le ponemos la terminación val para decir que es el valor es igual a bueno creo que me faltó una parte no ahora hay que convertir convertimos usando integer punto parse int y decimos que es lo que estamos convirtiendo decimos que aquí estamos convirtiendo el parcial pero aquí no estamos convirtiendo parcial aquí decimos que estamos convirtiendo el id de asistencia entonces ya convertimos el id de asistencia ahora si podemos empezar guardamos bueno continuando ya hicimos la conversión significa que esta parte ya ahora lo que hay que hacer es instanciar el dao y el dto así que lo vamos a hacer decimos que asistencia dao primero si ahí voy espérame asistencia dao es igual asistencia dao dao y que poner asistencia dao punto esta va a ser nuestra variable con la que vamos a realizar cambios bueno la del dto y luego con esta vamos a decir que a partir de esto va a acceder asistencia dao 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 es igual a asistencia dao punto y coma ya quedo ya instanciamos la parte del dao y el dao lo siguiente es seguir trabajando con estas para decir que las asigne en caso de que un registro sea correcto de que cumpla la condición del if que lo asigne entonces decimos dto punto set id id asistencia según yo si estoy bien dto punto set id asistencia eso me faltó la mayúscula id asistencia en este caso como nuestra variable ya fue cambiada ya fue convertida decimos que vamos a utilizar la ya convertida que es id de asistencia val val porque se esté convertida a un tipo de string con el parse int ahora después de que hicimos eso hay que decir que el al dao que lo cree en el dto entonces vamos a decir dao punto create y lo va a crear dto va a crearlo en el dto punto y coma ahora esta es la parte complicada bueno era complicada para mi porque yo no entendía porque era esto decir porque lo salva y porque un dispose pero entendí que tenemos aquí solo un campo en el talent aquí aquí tenemos solo un campo ya creo entonces tenemos que tener alguna manera de decirle oye ya lo cree entonces aquí utilizamos un yoptionpain y aquí podemos utilizar también un yoptionpain yoptionpain punto show mesh dialog donde decimos que this coma y vamos a decir en este caso que nuestra asistencia ha sido eliminada has been eliminated bueno ha sido eliminada y decimos bueno hay que poner una querida triste está triste porque lo borraron bueno ahora esta es la parte del crear ya creamos ya dijimos ah bueno y un minimizar el dispose el mensaje dispose abrimos cerramos punto y coma ahora después de que minimizamos ese pequeño mensaje decimos que hay que hacer el catch el catch con nuestra excepción entonces la hacemos aquí abajito un catch donde decimos que va a ser excepción ex y abajo de esa excepción abrimos y aquí es donde decimos system.out punto print ln y decimos que quizás el i quizá el id de asistencia es incorrecto fácilmente le decimos esto es incorrecto ya lanzó la excepción y bueno en ese caso era el parcial ahora dijimos que era el id y después hay que hacer un else que decir que pasa si no ni siquiera lo ha validado o sea ni siquiera pasó la validación no tuvo lo suficiente entonces terminando el catch y terminando el if donde termina el if aquí termina el if entonces aquí hay que hacer un else bueno else y abrimos cerramos en caso de que no que vas a hacer le hicimos al sistema que vas a hacer lanzar algo que diga ese campo es requerido o el campo debe tener algún valor nulo que correcto entonces lanzamos un goption paint es más visible que estar viendo en el símbolo del sistema entonces decimos show message dialog y decimos que dis coma asistencia bueno en este caso ni siquiera era necesario oh no que hice en este caso ni siquiera es necesario porque en el otro decíamos ah bueno esto y la asistencia ha sido eliminada o ha sido salvada pero aquí solo le queremos decir algo está mal bueno si era la parte de dis es que me confundó mucho con este tipo de mensajes dis coma y aquí le decimos quizá bueno le decimos el id está vacío o quizás le podemos poner algo más intuitivo como el sistema necesita el id de asistencia para eliminar si es como una validación dices no puedo dar bueno doy clic pero me va a decir oye este porque lo estás haciendo necesitas decirme que quieres eliminar salvamos y hasta aquí ya nos quedó esta parte significa que hace rato si me equivoqué en algo creo que ya ha habido donde después del catch era un era un a ver catch se terminó y enseguida va el else y yo aquí dejé pasar uno entonces vamos a tratar de quitar ese y quitamos este no control cita control cita es que aquí era el else y aquí este no no hay que no tiene por qué estar else bueno entonces ya guardamos y simplemente lo que hicimos fue validar pero a ver algo está mal aquí no ya lo corregí control entonces ya quedó ya lanzamos el mensaje ya dijimos bueno ahora solo falta hacer los mainform que es donde vamos a meter generalmente toda la información pero mientras nuestra validación nuestros campos ya todo está diseñado solo faltan los colores de ventana y cosas así pero bueno eso lo vamos a hacer ahorita salvamos salvamos y bueno esta parte del video continuará en otra de ventana de ventana